bueno ha bajado la niebla podemos ya disfrutar de la campiña francesa zona netamente agrícola descubrimos un poco de hielo por las bajísimas temperaturas de hoy en la madrugada o anoche pero ya estamos viendo geografía señores geografía ya no estamos viendo niebla y no geografía podíamos llegar a las 2 de la tarde a interlaken suiza otro otro sueño rodar por una freeway francesa una gran duda vemos la gran infraestructura eléctrica del país francés creo que entiendo que aquí la energía eléctrica se produce con energía nuclear esto